3 curiosidades ocultas de la película Rainfield, asistente de vampiro del 2023 Número 3, sabes que en una entrevista el director Chris McKay admitió que la película en realidad pretende servir como una secuela directa de la película Drácula de 1931 y el director intentó que tanto en el avance como en los pósters se hiciera referencia a este hecho pero obviamente el estudio le dijo que no pero a pesar de esto realmente se recrearon varias tomas claves de la película de 1931 donde los actores Nicholas Hall y Nicolas Cage realmente sustituyeron a los actores clásicos Debbie Fry y Bela Lugosi haciendo casi exactamente las mismas tomas de la película clásica de 1931 y otro dato curioso es que también se toca la misma música es decir el lago de los cisnes el cual se tocó en la película clásica de 1931 precisamente en los créditos iniciales así que como ves amigos realmente si podríamos decir que es una secuela no oficial de esta película Número 2, sabes que el síndrome de Rainfield también es conocido como el vampirismo clínico que es un trastorno psiquiátrico poco común en la que el individuo se siente intensamente fascinado por beber sangre o creerse un vampiro y este síndrome lleva el nombre de Rainfield el personaje de la novela de Bram Stoker que consumía insectos vivos para obtener su fuerza vital como lo vemos en la película donde se decía que Nicholas Hall y Nicolas Cage realmente comían insectos reales pero esto es mentira realmente esas cucarachas eran dulces en otra curiosidad Rainfield explica que él y Drácula han pasado décadas repitiendo el ciclo en el que Drácula gana poder al comerse sus víctimas y luego es derrotado por cazadores de vampiros o el clero como ves amigo en cierto modo esto explica canónicamente por qué ha habido tantas películas de Drácula a lo largo de los años y número uno sabes que a pesar del historial de rechazos de papeles no principales por parte de Nicolas Cage en esta película firmó inmediatamente cuando se le dijo que podía interpretar a Drácula y esto es porque es el sueño de Nicolas Cage de toda su vida el poder interpretar a este personaje dado que como sabemos Nicolas Cage es bastante renerdo aunque aquí está precisamente la curiosidad porque se dice que Nicolas Cage realmente es un vampiro que ha vivido muchos años y hay varias fotos que podrían demostrar esto inclusive se sabe que Nicolas Cage tiene una tumba en forma de pirámide al lado precisamente de una bruja vudú allá en Nuevo Orleans que es aquí precisamente en esta ciudad donde ha habido bastantes rumores de que hay vampiros en Nuevo Orleans así que una de dos o Nicolas Cage es bastante troll y anda jugando con las personas o también en este caso hay algo de verdad ¿Qué piensas tu amigo? por lo pronto te recomiendo este video de quien es Roberto D'Acosta mejor conocido como Sunspot de X-Men 97 nos vemos en el siguiente video gracias por el apoyo únete a la comunidad bye